¡Largaron el premio Pueblo Ranquel! Al frente lo viene haciendo el 6, mantiene ventaja sobre el 5, que pasa al segundo lugar, gana terreno abierto el 8. Más atrás se viene desempeñando por el lado interior de la pista, el 2 por el lado exterior de la pista. Lo viene haciendo en búsqueda de los puestos de vanguardia, el 7 y hace en el ingreso a la recta final. 500 metros para el disco, al frente el 6, mantiene ventaja sobre el 5, tercera ubicación para el 2, abierto el 8, en línea con el 7, cierra marcha el 4. Faltando 300 metros para el disco, 6 al frente mantiene ventaja sobre el 5, tercera ubicación para el 2, abierto se desempeña el 7 y el 8, en línea continúa cerrando la marcha el 4. 100 metros finales, 6 corre firme en la vanguardia, con ventaja sobre el 5, tercera ubicación para el 2, pocos metros para el disco, 6 corre firme en la vanguardia, con ventaja sobre el 5, el 2, el 7, el 8, cierra marcha el 4 y cruzar el disco.